Es un gran placer poder recibir la visita del embajador de Japón en nuestra provincia. Todos sabemos la importancia y la incidencia que tiene Japón en el mundo y el motivo de la visita es la habitual tarea que tienen las distintas embajadas en el país, de recorrer el país de donde son embajadores, y en este caso hoy acá en la provincia de Jujuy, también para tener contacto con nuestros sectores productivos, con cada uno de los sectores que hacen a la vida de los jujeños. Así que con gran placer lo recibimos y seguramente después de esto va a estar reunido con el Ministro de Producción y otros funcionarios mirando el interés comercial que pueda haber entre ambos países y en este caso de Japón con la provincia nuestra. Sería muy ambicioso decir que vamos a ser uno de los sectores, de los espacios más importantes en el comercio bilateral que podamos tener con Japón, pero es un objetivo que tenemos que fijarnos como provincia, como sector productivo tiene que fijarse. Hay ya inversiones de capitales japoneses en la provincia, destinados sobre todo, dedicados a la minería. Así que bueno, intensificar esa área y en la posibilidad futura que tenemos de la generación de energía y además de la explotación minera con un material estratégico que tenemos en la provincia, que es el litio. Así que bueno, seguramente sobre esos temas fundamentalmente versarán las conversaciones, los diálogos que vayan a tener con los sectores de nuestro gobierno.